Fíjense señores, el sábado fue el desfile conmemorativo del 175 aniversario de la batalla decisiva del 30 de marzo de 1844. Sin embargo, lo que los periódicos, los comentaristas y todos resaltan no es la efeméride, no es el hecho histórico, no es la exaltación a ese acontecimiento que marca la historia dominicana. No, de lo que se habla es de que ahí hubo un acto reeleccionista, de que ahí muchas de las personas que fueron no fueron a observar ni a ver el desfile, sino que fueron a vocear cuatro años más, viva Danilo Medina, queremos la reelección. Y entonces, yo que no soy reeleccionista, pero tampoco se me va a caer el mundo si modifican la constitución y Danilo decide reelegirse cuatro años más. Porque qué importa, el PLD no tiene más poder hoy que lo que tenía el reformismo en el 78. Y aquella ocasión no había impedimento y decidió reelegirse Baraguer y el pueblo le dijo que no. Y el mismo poder y el mismo estado que controla hoy Danilo, lo controlaba Hipólito Mejía y el pueblo le dijo que no. El pueblo el que decide es el soberano. Entonces, yo que no soy reeleccionista, ni cuando Antonio Guzmán fui reeleccionista, que es mucho decir. Digo que solamente aquellos comunicadores que olvidan por interés los hechos históricos, o que no tuvieron en ello y no hurgan en buscarlo para estar documentado. Solo que sea la arma de que ahí fueran días a vocear y reelección. 20, 30, 10 mil, lo que fueran a vocear. Y cuando no, ha sido una tradición que el desfile del 30 de marzo se haya usado para vociferar y pedir la reelección. Y el que más onso hizo de eso fue Joaquín Baraguer. Porque los desfiles del 30 de marzo, y recuerdo imborrable aquel 30 de marzo de 1978, que trajeron hasta los tanques, trajeron. El desfile era en la calle El Sol, la tribuna la ponían, era en la parte de la gobernación, dando el frente para el parque Duarte, para que usted esté claro. Hasta tanques trajeron e hicieron una demostración de fuerza extraordinaria, intimidadora, de intimidación. Y usted sabe quiénes andaban anunciando ese desfile. Los jeeps Land Rover, Colorado de la Tabacalera. Le comienzo por allá. Pero en el segundo desfile, en el tercer desfile del 30 de marzo de Antonio Guzmán, 78, no, 79 fue el primero de Antonio. Porque él cogió en agosto del 78, 79, 80. En el 81, llevan un grupo a vocear la relación con Antonio, cuando ya había decidido no elegirse. En Salvador del Blanco pasó lo mismo. O sea que esto no es nuevo. Ahora, qué es nuevo y qué sí es un detalle significativo. Que es la primera ocasión en los años que ha venido Danilo al desfile del 30 de marzo. Danilo ha venido, cogió uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Cinco o seis veces a venido. Siete. No, no, siete no, porque el primer año no. Porque coge, toma ahora mente un agosto. Viene en el próximo, ¿eh? Sí, sí. Seis, cinco o seis, no sé bien. Cuéntelo usted. Son muchos. ¿Qué pasó? Primero, primera vez que Danilo rompe el protocolo y rompe la seguridad y va a saludar las masas. Ah, ahí sí está el detalle. El detalle no está en que fue gente, porque gente es mal, y dirigente no hay que preguntarle y organizan. Y el que fueran gente a vocear la relación y hasta llevaran pancarta, eso pudiera que escapa el jefe del estado. Ahora, lo que no escapa al jefe del estado fue su gesto, su actitud y el mensaje que envió a eso. O sea, rompió el protocolo, rompió la seguridad, se expuso y fue por unos minutos y saludó. A los que estaban voceando la relación. Pero más aún, Osvaldo Cepeda y Cepeda, el locutor histórico de la narrativa de los desfiles militares, dijo, véanlo ahí, yo le dije que había una sorpresa, que iba a haber una sorpresa, véanlo ahí la sorpresa, el presidente. Eso sí es significativo, porque Danilo Hacelo, ¿qué usted interpreta? Yo no sé qué usted interpreta, ni usted puede decírmelo, porque usted, que me está viendo, amigo televidente, no tiene comunicación conmigo y usted, yo no lo puedo ver. Ahora, usted sí puede ver lo que yo interpreto. Entonces, ¿sabe qué yo interpreto? Que al presidente le gustó que le mociaran la reelección. Que al presidente quiso aprovechar tácticamente y para continuar su silencio, su incógnita sobre la reelección, bajó a saludar y a darle la gracia. Y a decirle que estoy de acuerdo con ustedes, a decirle que sí, viva la reelección, a decirle que lo estoy pensando, a decirle que gracias por pedir cuatro años más. Eso es lo que yo interpreto y para mí eso es lo significativo en términos políticos y en términos de la reelección, la actitud que tomó y el gesto que hizo el presidente Danilo Medina. Hasta mañana. Aquí ponemos punto final a esta edición de hoy lunes 1 de abril del 2019. Pasando Revista, que es una producción de Bemar Televisión, lunes a viernes, 6 a 8 de la mañana por Luna TV, se despide. Mañana cuando el reloj marque las 6, estaremos nueva vez en vivo en nuestra edición de Pasando Revista. Buen reto del día, continúo con la programación de Luna TV, el canal de los campeones. Yo soy Marcos Martínez. Gracias. 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 Gracias.